Bueno, hoy lo que han llegado son calefactores que están destinados a las residencias estudiantiles y que tienen que ver con la intervención que estamos llevando adelante y con una de las etapas de la obra de gas. ¿Cuántos calefactores son? Hemos adquirido 110 calefactores, que es para todas las unidades habitacionales. Hoy particularmente han llegado 55 por una cuestión de logística. En los próximos días van a estar llegando la otra tanda. ¿Y luego ya se comenzará la instalación? La instalación la va a coordinar la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios en función del avance de la obra y esto tiene que ver con la habilitación final de COGAS para la provisión del servicio. Entonces esta compra tiene que ver con la planificación de eso para que cuando llegue el momento de proveer el servicio cada unidad tenga sus elementos a gas natural inspeccionados y habilitados. ¿Y además de los calefactores se han adquirido otros elementos, otros artefactos? Sí, estamos haciendo las gestiones para la cocina y el termotanque. O sea, cada departamento tiene que tener los tres artefactos instalados aptos para gas natural al momento de que se habilite la conexión al departamento propiamente. Entonces, bueno, estamos en esas gestiones. Lo primero que se concreta son los calefactores, pero estamos con los termotanques y las cocinas también. Además de estas gestiones, ¿cómo marcha la obra en las residencias, los arreglos que se están realizando? La obra marcha muy bien, está muy avanzada la intervención en las cocinas. La parte de albañilería y plomería viene un poco más avanzada y lógicamente electricidad que viene después de eso está un poquito menos avanzada, pero marcha muy bien, están avanzando muy rápido.